un buen día voy a esperar un ratito aquí en lo que ustedes se van conectando van cayendo en tiempo estamos por aquí esta vez estamos desde algún lugar de mi isla de puerto rico aquí hoy estoy mostrando las costas mira qué belleza es un espectáculo puerto rico es bello hoy el día está precioso está bueno para correr bicicleta no está ni muy caliente ni está bueno frío no va a ser jamás en la vida esto pero tampoco está que te vas a morir de la calor tampoco así que nada como dice mi título happy tricking day y tarde pero seguro tarde pero seguro sé que me perdí pero ayer era un día un poquito para mí verdad era un día celebración si no lo voy a negar pero también era un día verdad para yo meditar un poco porque un 6 de enero fue que mi abuelita se fue así que estuvo tranquila meditando recordando sus sus cositas sus cómo se llama el trabajo que pasó conmigo porque yo no fui fácil así que para la pase bien también me lo disfruté de igual manera así que happy tricking day me disculpan espero que mi excusa sea válida y que ustedes la acepten esto y pues hoy decidí verdad hacer este este vídeo live para que ustedes para poderle decir happy tricking day y verán que todavía estamos por aquí estamos por aquí estoy mostrándole hoy las cosas de mi isla puerto rico mira que es bella que preciosa mi isla este es bello de verdad puerto rico es bello hay otras islas que yo he ido a ver y son bellas también pero puerto rico es bello puerto rico es hermoso también ustedes me perdonan que estoy mirando mucho por lado es que tengo una ola gigante que no vaya a ser que me lleve de momento y no les miento mira mira ahora se calmo es que el mar yo tengo un amigo que dice que el mar está vivo y que el mar sabe así que ya estoy casi por creerle bueno otra cosita ustedes ya vieron el videíto como tal que logramos hacer de cómo quitar el mal olor de las mascotas de los asientos de nuestro auto recuerde que el interior de nuestro auto siempre tiene que estar impecable digo así como me gusta a mí mis interiores del auto que estén impecables ustedes lo tienen así pues si no pues pueden entrar a mi canal de youtube glory racing si les estoy diciendo que me iba a llevar me va a llevar mira mira espérate pero un poco y me llevo vez cuando pongo para grabar no hace nada ok seguimos acá vamos a ver si ahora no pasa nada anyway esto pues entran a mi canal de youtube glory racing pr para que se puedan enterar de cómo quitar ese olor a orín del asiento de nuestro auto así que son unos consejitos que son efectivos importantes consejitos que son efectivos no consejito por por decir porque es que a mí me pasó y yo tuve que buscar tuve que buscar cómo poder quitar ese olor de origen mi auto porque mi perrita bendito ella estaba enfermita y sin querer se le salió así que pasó lo que pasó y tuve que bueno a buscar rápido para que sólo no se quedara y mis interiores pudieran sobrevivir así que te invito a que entres a mi canal de youtube y te suscribas te suscribas te tienes que suscribir tienes que apoyarme apoyar lo de aquí esta boricua tienes que apoyarme y suscribirte a mi canal de youtube para que puedas ver todos los vídeos porque esta semana vamos a estar haciendo otro vídeo así que tienen que estar pendientes más unos vídeos que vamos a estar haciendo la semana que viene bien chévere vienen unos videitos racing también por ahí así que youtube este año va a estar mira encendido así de simple así que recuerda entrar a mi canal de youtube para que te puedas suscribir suscribir y puedas estar al tanto de mis vídeos mis vídeos así que nada los voy a dejar solamente quería desearles un feliz día de reyes tarde pero seguro eso es lo importante y sólo eso más nada y que va a mi isla mira qué bello yo creo que yo voy a estar aquí mira aquellos que todavía que verdad que se tuvieron que ir por las razones que fueran pues aquí les voy a mostrar un pedacito de mi isla bella preciosa y hermosa para que la disfruten y la recuerden con mucho cariño nada ahora sí los dejo porque llegó a seguir disfrutando hoy es mi día de paseo de pasarla bien vine por ahí a caminar porque mira mira ando ando en tenis mira mi tenis crema hoy hoy son cremas completa no lo tengo diseñito ni nada pero hoy andamos light hoy andamos light así que nada besos y abrazos recuerda seguirme en toda mi plataforma glory racing pr mi canal de youtube suscribirte facebook glory fernández racing wills and lipstick recuerda entrar a wills and lipstick si no lo has hecho entra instagram glory racing pr qué más puedo pedir sígueme en toda mi plataforma los quiero bye lo quiero